Vamos a ver si me copian o no me copian, oye mis cubanos vamos a hablar de ese 40 en nuestra constitución que fue violada y que Fidel Castro nos prometió cuando se fue la revolución y nunca nos la dio porque no le convenía, abran ojo y echenle pila a esto que uno vive una sola vez viva Cuba libre mi hermano libertad para los presos políticos no se olviden de eso ok yo yo, ja ja, cierro con ellos cabrones nadie escucha, nadie escucha, ese 40 es lo que tengo no hay excusa sus padres están en tu sala, este es fuego cabrones ok, nadie escucha, ese 40 es lo que tengo no hay excusa los de fuera y los de adentro nadie escucha, sus padres están en tu sala, no hay excusa free 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 free, nadie escucha, ese 40 es lo que tengo no hay excusa, los de fuera y los de adentro nadie escucha, sus padres están en tu sala, no hay excusa, free 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 la difamaron y también te la violaron, escucha bien mi hermano lo que tengo aquí en mis manos ser 40 para que no te engañes mano, no ser una bomba pero esto es un disparo son las leyes para luchar con ser tirano, te estoy hablando claro para que salgas tú del lado ustedes se creen libres pero están crucificados con esclavos, la policía seré en la calle dando palo no sabe cuantos muertos inocentes por Fidel ha fusilado como vacas para el mercado cuantos cubanos en el mar se han ahogado, cuantas personas en el monte muerto han encontrado ustedes especulando en la esquina como ajo, no son capaces de quitarse el yugo que lo tiene el ajo y su familia manteniéndolos de afuera como esclavos, hasta cuando es el descaro estos cubanos paren ya ese brete y quiten ese grillete que me tienen a comer ajo No hay excusa Secuarenta es lo que tengo, no hay excusa los que afuera y los que adentro Si usas bien el internet y no lo coge para se 놀�ariar a tus hermanos en vez de agradecerle lo que hace por usted y incómodas de que coge en disparos dólares, de si usa bien el internet y no lo coge para se obedaaa a tus hermanos Para que la tortilla se le vire al revés Viven en un cuarto oscuro Con la venda metida en el culo Te lo juro, vamos a darle cero A las personas mantenidas Que se prestan para los saltos de repudio Te lo dejo de tarea en tu estudio Yo sigo hablando claro Y tu silencio para prestarte parte caro Que para comer pescado es que mojas en manos No hablo de mujeres, sexo y carros raros Esta es la C40 Que el cliente la prometió y la ha violado Hablamos del machete de un bambino Un negro esclavo Hablamos de mi pata y mi bandera Que en Venezuela por odio los comunistas la han quemado Claro, si yo he desinformado ¿Por qué le conviene? Estoy errado No me hables más de su cerebro y alabado Escuche bien para que aprendas Para que no te cojan ya como ignorante Al pueblo cubano Nadie escucha C40 es lo que tengo, no hay excusa Los de afuera y los de adentro, nadie escucha Es un padrón esta gentuza, no hay excusa Oye mi hermano, más claro que el agua C40 es lo que tengo, no hay excusa Que uno no va a estar aquí cien años Explicándole a ustedes las cosas Ok, esto es C40 Esta es la ley Saludos, saludos mi gente Hoy vamos a hacer una directa bastante especial El coordinador del movimiento constitucionalista C40 Eduardo Garrecoa nos va a explicar Y bueno, también Mondeja Todos vamos a poner Algo Una explicación de qué cosa es un constitucionalista Visto desde el punto de vista del propio movimiento constitucionalista Espero que le sea instructivo Y le cedo la palabra aquí a Eduardo Buenas noches Buenas noches urbanos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Lo que tiene Armado Con restricciones Si dices una palabra media rara Te censura Te bloquea Y esto Esto no está simpático Bueno ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo que vamos a hablar hoy Es Quizás Vamos a abordar un tema quizás primigenio Primigenio en el sentido De que Está dentro de los conceptos primarios De lo que es el movimiento constitucionalista Está dentro de los conceptos primarios también De lo que es defender la constitución Y está también dentro de los conceptos primarios De Las personas Que deciden emplear tiempo En esta causa De defender y promover la constitución Del pueblo cubano La directa del título es bien sencillo Es ¿Qué es un constitucionalista? Entonces Vamos a empezar Con una definición simple De que cosa es un constitucionalista Urbano Pon ahí la definición en la pantalla Hazme el favor de leerla Porque Cuéntate que estoy en el teléfono Aquí básicamente eso casi ni se ve Hazme el favor Urbano Ve leyéndola ahí Por favor No alcanzas a leerla Bueno Lo primero es Como adjetivo Como adjetivo Perteneciente o relativo al constitucionalismo Segundo Como adjetivo también Partidario del constitucionalismo También Tercer adjetivo Tercer significado como adjetivo O sea Que defiende la constitución vigente de un estado Y el cuarto Que ya es No entiendo el concepto Si se refiere a masculino Y femenino Jurista Exacto Sí Jurista especializado en derecho constitucional Correcto Bien Con estas definiciones básicas primarias Lo primero que tenemos que dejar claro Es que Un constitucionalista Desde el punto de vista del movimiento constitucional Este que estamos llevando Y desarrollando ahora Y que llevamos ya dos años Casi dos años en ella Enfrascado Es una persona Que defiende la constitución En este caso hablamos de la constitución cubana Del 1940 Defiende esa constitución Defiende también La puesta en uso de esa constitución Dentro del territorio nacional cubano Y al mismo tiempo Los que se hacen llamar constitucionalistas Son personas que mirando A la historia del pueblo cubano Y mirando y estudiando a la propia constitución Empiezan a avanzar soluciones políticas Al problema cubano Siempre con la constitución Delante de sus ojos Quiere decir Que no puede haber Los constitucionalistas En realidad No pueden proponer ninguna solución Política Al pueblo cubano Que viole a la propia constitución Que dicen defender Así que cualquier solución Que proponga un constitucionalista Siempre tiene que tener en cuenta La constitución En el momento que deje Que viole esa constitución Pues sencillamente Deja de ser un constitucionalista Es sencillo como eso Ahora El aspecto jurídico Este aspecto jurídico Que está puesto en el cuarto renglón También habla De personas Que son juristas Por educación De formación jurista Que han estudiado leyes Y que de alguna manera También pueden participar En la vida política Avanzando soluciones políticas Desde el punto de vista De las leyes Este tipo de constitucionalista Que viene más bien De la parte jurídica En la historia cubana No son muchos Los que han habido Y en este mismo momento Puedo decir Que básicamente Son inexistentes Es por eso Que muchas personas Quizás Piensen Que nosotros Que nos hacemos llamar Constitucionalistas Somos juristas No Ninguno de nosotros Hasta ahora Ha estudiado leyes Ha estudiado leyes En el sentido De una escuela A recibir una formación Jurídica No lo hemos hecho Quiere decir Que yo no soy Ni doctor en leyes Ni doctor en derecho Constitucional Ni abogado Tan siquiera Mondeja Tampoco lo es Urbano Tampoco lo es Whitney Tampoco lo es Vigoa Tampoco lo es Pero sin embargo Somos personas Que utilizando Nuestras Respectivas Formaciones Profesionales Nuestro Nuestro propio Juicio Y nuestro Propio Sentido Común Y haciendo Un estudio Intenso Y exhaustivo De lo que es La constitución Lo que es La historia De Cuba Y los problemas Políticos Que están Enfrentando Los cubanos Empezamos A avanzar Soluciones Desde el punto De vista Políticos Amparados En esa Constitución Cubana Que todavía Está vigente Jurídicamente Y por eso Nos hacemos También llamar Constitucionalistas Que en algún Momento Decidamos Quizás Por tener El título Total De Constitucionalista Porque hemos Estudiado Derecho Constitucional Eso puede Suceder Hay variantes Para eso Ahora Así dicho Puede sonar Un poco Complicado Y aquí Es donde Vamos a empezar A Quizás A Simplificar Con un ejemplo Práctico Que es lo que Significa En realidad Ser un Constitucionalista Bueno Vamos a Pensar En un Simil Relativamente Sencillo Urbano Ponme La primera Imagen Que sigue Después del Texto La de la Caja De Herramientas Bien Para entender Lo que estamos Diciendo Esta primera Parte que he Explicado Esta primera Aproximación Al concepto De Constitucionalista Lo primero Que hay que Entender Es que Cosa es La Constitución Desde el Punto De vista Práctico Desde el Punto De vista Práctico La Constitución Es Básicamente Una Caja De Herramientas En la Que cada Una De las Herramientas Representa Artículos De la Constitución Por tanto Un Constitucionalista Es una Persona Que Básicamente Tiene Los Conocimientos Suficientes Para Utilizar Todas Y Cada Una De las Herramientas En esa Caja Y No Desecha Ninguna Por Ejemplo Un Constitucionalista Sería Algo Similar A un Buen Mecánico La Siguiente Imagen Un Segundo Ok Quedamos Entonces En que Un Constitucionalista Es Un Buen Mecánico Un Mecánico Que Sabe Utilizar Todas Las Herramientas Contenidas Dentro De Esa Caja De Herramientas Que Representa A La Constitución Un Constitucionalista Como Defiende La Integridad De Toda La Constitución De Escrito No Saca Herramientas De La Caja Y Las Botas Porque No Le Gusta Un Constitucionalista Sabe Utilizar Todas Y Cada Una De Esas Herramientas Y Utiliza Esas Herramientas De Acuerdo Al Problema Político Particular Que Vaya A Resolver A Diferencia De Un Jurista Que Utiliza Esas Herramientas Para Resolver Problemas Legales En Determinado Ámbito Si Hay Que Esa Constitucionalista Que Va Con Aspecto Jurídico Con Visión Jurídica Pues Toma Y Aplica Lo Que Dice Determinado Artículo Un Constitucionalista De Los Que Forman Parte Del Movimiento Constitucional Toma Las Herramientas De Esa Caja De Herramientas Y Usa Esas Herramientas Particular Mente Para Resolver Problemas Políticos Específicos Y Basados En La Constitución Y Basado También En La Experiencia Histórica De La Nación Cubana Eso Es Un Constitucionalista Ahora Mirado Así De Que La Constitución Es Una Caja De Herramientas Y Un Constitucionalista Es Una Persona Que Se Empieza A Utilizar Todas Las Herramientas Que Hay En La Caja Y No Desecha Ninguna Empezamos A Ver Por Ejemplo Algo Que Ha Estado Sucediendo En Los Últimos Meses Y Que Crea Ciertas Discrepancias Entre Los Mismos Constitucionalistas Por Ejemplo Si Decimos Que Las Herramientas Son Como Los Propios Artículos De La Constitución No Se Supone Que Si Hay Que Serruchar Digamos Un Pedazo De Madera Que Usted No Quiere Usar El Serrucho Y Que Usted Coja Un Hacha Para Cortar La Madera Hachazo Cuando Termine Y Básicamente Usted Está Destruyendo El pedazo De Madera El trozo De Madera Sobre El Cuar Usted Quería Cortar Precisamente Lo Cual Quiere Decir Que Si Va A Cortar Un Trozo De Madera Lo Más Correcto Es Que Utilice Ese Rucho Ahora Igualmente Si Lo Que Quiere Cortar Es Un Pedazo De Tubo Digamos Un Tubo No Se Supone Que Use Ese Le Gusto Llevar En Su Maleta El Cerrucho Porque Es Muy Grande O La Cegueta Porque Es Un Marco Y Esto Va Dentro De La Maleta Y Los Tira Y Se Queda Solamente Con El Hacha Sencillamente Usted No Va A Poder Cortar El Pedazo De Tubo Cuando Lo Tenga Que Cortar Le Va A Tener Que Empezar A Dar A Doblarlo Para Arriba Y Para Abajo Como La Llamada Ley Del Alambrito Darle Para Ante Y Para Atrás Hasta Que Se Parte Cuando Se Parta El Corte Es Impreciso También Básicamente Usted Perdió Tremendo Tiempo Resolviendo El Problema Cuando Usted En Realidad Lo Podría Haber Resuelto En Dos Minutos Con Una herramienta Que Usted Desechó Ahora ¿Por qué Estoy Diciendo Esto? Vamos Que Tienen El Derecho A Usar La Violencia Contra La Dictadura Eso Ha Generado Tremendas Polémicas Tremendas Discusiones Gente Que Dicen Que No Me Gusta Que Yo No Quiero Que Si Si Que Si No Y Cuando Esas Personas Llegan A ese Punto Básicamente Son Personas Que Han Empezado A Sacar Herramientas De La Maleta Es Como La Persona Que Dice Que Le Gusta La Constitución Pero Que No Le Gusta El Artículo 120 No Esto No Es Un Problema De Que Te Gusta O No Te Gusta Cuando Tú Caes En Esa Situación Tú Sencillamente Dejaste De ser Un Constitucionalista Porque Tú Estás Tratando De Crear Una Constitución Que Te Guste A Ti Que Te Sirva A Ti Y Cuando Vayas A resolver Un Problema Te Contra La Dictadura Porque Eso Está Establecido En Artículo 9 En Artículo 40 Esos Dos Artículos Establecen Ciertos Digamos Parámetros Para que Los Cubanos Puedan Decidir Cual De Ellos Van Utilizar Por Ejemplo El Artículo Número 9 Es Un Artículo Muy General Es Un Artículo Que En Esencia Debería Ser Utilizado Por Ejemplo Por El Presidente De Una República Cuando Alguien Por Ejemplo Comete Un Golpe De Estado Y Decirle Hay Una Persona Que Está Tratando De Imponer Una Tiranía Y Los Cubanos Tenemos El Derecho A Levantarnos En Armas Y Acabar De Sacar Al Tirado Eso Es Algo Básicamente Que Pudiera Ser Ejecutado Con Un Llamado Presidencial Ahora Aparte De Ese Llamado Está También El Artículo 40 Que Habilita Individualmente A Los Ciudadanos A Luchar Por Los Medios Que Fueron Necesarios Para Recuperar Sus Derechos En Casos Que Estén Siendo Violados Ahora ¿Por qué Yo hablo De Este Ejemplo? Porque Este Ejemplo También Tiene Un Símil En La Constitución Norteamericana Y Es La enmienda Número Dos Entonces Yo No Entiendo Cómo Personas Que Viven La Mayor De Nosotros En Cosas Básicamente Se Erizan Empiezan A Llorar Empiezan A Criticar Empiezan A Decir Tonterías Y No Se Dan Cuenta Que En El Mismo Lugar Donde Viven Existe Esa Posibilidad Y Esa Posibilidad Incluso Ha Estado De Manifiesto En Los Últimos Días Con Este Problema Del Fraude Electoral Que Es Que Cabal Lo De Mostrar Pero Es Es Una Posibilidad Real Los Ciudadanos Puedan Organizarse En Milicias Armadas Para Combatir En Contra Una Tiranía Eso Está Puesto Ahí En La Constitución Cubana Es Lo Mismo Lo Único Que No Es Una enmienda Son Dos Artículos Distintos El Artículo Número 9 Y Artículo Número 40 Entonces Resumiendo Este Pequeño Fragmento Es Bien Sencillo Un Constitucionalista No Saca Ninguna Herramienta De la Maleta Un Constitucionalista Utiliza Todo Lo Que Está En La Maleta De Herramienta Adecuadamente A la Situación Un Constitucionalista Incluso Aunque Esté En Minoría Defiende Todo El Tiempo La Letra Y El Espíritu De La Constitución Eso Es Un Constitucionalista Eso Es Un Verdadero Constitucionalista Vamos A ver Entonces Ya Que Hablamos De Lo Que Es Un Constitucionalista Y Atendiendo También A Todo Lo Que Hemos Hecho En Este Proceso Ah Por Cierto Antes De Caer Ahí Vamos A Hablar De Ejemplos De Constitucionalistas En los Estados Unidos Miren El Señor Ted Cruz El Señor Ted Cruz Es Doctor En Derecho Constitucional Es Abogado Constitucional Un Abogado Constitucional Que Cuando Hubo La Disputa Electoral Entre Bush Hijo Y Este Señor Al Gore Fue Uno De Las Personas Que Estuvo En El Equipo Legal Jurídico Constitucional Asesorando A Bush Ahora Sin embargo Terminado Este Trabajo Este Señor Se Dedicó Por Entero A Política Ahí Tienen El Ejemplo De Una Persona Que Proviene De La Parte Jurídica Y Que Decide Dedicar Gran Parte De Su Vida Ya A Lo Que Es La Política Esto Es También Algo Que A lo Mojor Quizás Muchos De Ustedes No Sabían Pero Esto Es También Lo Que Hace Posible Que En los Últimos Días Con Todo Este Escándalo De Fraude 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 Ted Cruz Haya Estado Apareciendo En Muchas Entrevistas En Muchos Lugares Explicando Exactamente Qué Es Lo En En Historia Cubana Es Cubano Americano Es Cubano Americano Sí Es Cubano Americano En La En La Historia Cubana La Historia Republicana Cubana Yo Ahora Mismo No Recuerdo A Nadie Que Tenga Un Perfil Parecido Al Que Tiene Este Señor Ted Cruz Bien Qué Cosa Es Ahora Un Defensor De La Constitución Bueno Pues Un Defensor De La Constitución Es Básicamente Un Ayudante De Ese Operario Que Representa Al Constitucionalista Quiere Decir Que Es Una Persona Que Aprende A defender La Constitución Bastante Bien No Sabe Utilizar Todavía Todas Las Herramientas Que Están En La Caja De Herramientas No Sabe Utilizar Bien Todos Los Artículos De la Constitución Pero Sin embargo Defiende la Constitución Defiende toda su Integridad Y su Espíritu Y cada Día que pasa va aprendiendo con la ayuda de otros constitucionalistas y con lo que vaya aprendiendo por sí mismo a defender mejor hasta que llegue el punto en que se pueda convertir también en un constitucionalista eso es lo que es un defensor de la constitución entonces estamos estableciendo dos categorías de personas distintas un constitucionalista la persona que defiende la constitución y es capaz de utilizar todos los recursos que le entrega la constitución en su forma de articulado o las herramientas que hay dentro una caja de herramientas un defensor que viene siendo su ayudante porque un constitucionalista por si solo muchas veces no lo puede hacer todo necesita ayuda de muchas otras personas y ahora nos queda la pregunta bueno y qué cosa es una persona que apoya la constitución porque estas son tres cosas clásicas que hemos estado hablando constitucionalista defensor y la persona que apoya la constitución bueno la persona que apoya la constitución señores es bien sencillo es la persona que tiene un carro y que en algún momento sabe que se le va a romper y que necesita buscar un mecánico ahora puede buscar un mecánico bueno mecánico que no ha votado ni una sola herramienta un buen constitucionalista o puede buscarse un mecánico de estos que están inventando constituciones que no saben lo que están haciendo así de sencillo ahora ahí tenemos de la manera más sencilla posible los tres conceptos que dan vida a todo este movimiento constitucional y Eduardo dejame poner un punto ahí y ese ejemplo que tú pones de que el que apoya la constitución y que se le rompe el carro yo diría que uno que apoya la constitución es una persona que se le rompe el carro y le da lo mismo que el que no le importa la originalidad de su carro no le importa lo que le importa es simplemente que que de alguna forma resolver su problema aunque el problema lo resuelva de una manera chapucera entiende y eso un constitucionalista en ese caso sería el que se le rompe el carro y dice no espérate esto lo que lleva es esto y si no es por ahí que el camino el constitucionalista en realidad representa un buen mecánico que cuando tú te dicen quizás un precio y tú dices eso está muy caro entonces este señor con el carro roto se va otro mecánico y el otro mecánico a lo mejor no es un constitucionalista a lo mejor es una persona que se inventó su propia caja de herramientas quiere decir que se inventó su propia constitución coge tu carro lo echa andar y los tres días está roto otra vez así de sencillo he traído este ejemplo así tan sencillo y tan banal para ver si empiezan a armar bien las ideas de lo que hemos estado haciendo todos nosotros de alguna manera y acabar de poner concierto en lo que estamos diciendo porque es un poco desconcertante lo que últimamente se está hablando ahora ejemplos para que se entienda es la persona que tiene un carro y cuando va al mecánico está el mecánico pero está el ayudante también del mecánico el defensor de la constitución el defensor de la constitución es un ayudante y es tan necesario como como el mecánico también porque hay cosas que con las dos manos no las puede hacer necesita distintas ideas entonces es un ejemplo bastante explícito de lo que sería un constitucionalista graduado en una escuela de jurisprudencia lo que sería un constitucionalista por vocación constitucional y lo que sería una persona que apoya la constitución pero esporádicamente pero no la defiende en sí en sus acciones constantes y y eso es esa persona que en un principio no le ve importancia a una constitución puede llegar a convertirse en un defensor de la constitución es decir es un proceso que que se da porque las constituciones resuelven problemas y lo bueno que tiene que los problemas los resuelven de forma legal porque los problemas se pueden resolver por distintas maneras pero la humanidad la práctica de los humanos ha demostrado que la manera más civilizada de resolver el problema sociales es a través de las constituciones entonces en Estados Unidos bueno las personas que llegan a veces aquí al constitucionalismo o a ver una directa dice no pero ustedes los C40 son una cesta yo digo no no llegamos todavía a ser una cesta nos hace falta ser como los americanos así ese fanatismo que ellos tienen aquí cada vez que hay un problema miren señor aquí no hay un problema cuando hay un problema las personas salen corriendo a su casa a buscar la constitución eso es una cesta los americanos son una cesta estudian por su biblia y ahora todo el mundo andaba loco yo andaba loco también porque ya me adapté y estaba buscando y entonces hay una enmienda que hay en los años 50 no permite la reelección pero parece que anoche descubrí que es la reelección después de 8 años pero cuando haces 4 años si puedes aspirar al otro ven eso eso es importante porque si yo hubiera nacido en este país yo hubiera tenido la educación cívica para saber eso y me hubiera dado cuenta de chiquito que todo este tipo de problemas se pueden resolver de otra manera de la que nosotros resolvíamos los problemas en Cuba que era violando la ley sabemos por qué la violábamos pero bueno bueno ejemplos también de defensores avanzados de la constitución también hay por ejemplo acá en los Estados Unidos existen y de esto también quiero hablar hay muchos defensores actuales de la constitución que están realmente avanzados y que deciden expresar su conocimiento a través de las redes sociales en lo que nosotros pudiéramos decir como una especie de perfil de youtuber y esto también es importante el que podamos expandir nuestra conversación este esta divulgación de la constitución y de lo que de la importancia y la significación que tiene para todos los cubanos por los medios que sean que estén disponibles es buena eso nunca va a ser malo eso siempre va a ser bueno ahora lo que hay algunas de estas personas que todavía no llegan a ser realmente un defensor de la constitución porque no la logran entender bien y mucho menos llegan a ser un constitucionalista porque no proponen ninguna solución política no proponen absolutamente nada no es que usted se pare a repetir exactamente lo que usted oye decir en otros lados es que un instituto incluso tiene que estudiar por usted mismo avanzar sus propias ideas y empezar a proponer ideas también de esto se trata todo no se trata de que seamos 2, 3, 4, 5, 6 personas proponiendo ideas nada más tenemos que ser capaces todos de hacer esa misma actividad ahora un defensor avanzado de la constitución una persona que incluso pasó de la parte jurídica a la parte política y se convirtió en un youtuber famoso acá en los Estados Unidos es este señor que está en la pantalla ahora este señor se llama Mark Levine este señor es un doctor en derecho constitucional también fue asesor constitucional en la administración de Ronald Reagan quiere decir que él desde que comenzó empezó trabajando en la administración de Ronald Reagan los dos mandatos de Ronald Reagan y después también trabajó como asesor constitucional en la presidencia de Bill Clinton y esto es algo que van a decir oh pero trabajó con un repugnano y después con un demócrata sí pero cuando usted defiende la constitución los colores políticos desaparecen usted está defendiendo la constitución y cuando usted defiende la constitución usted no mira ni para la izquierda ni para la derecha usted mira la constitución esto es un buen ejemplo este señor graduado en derecho constitucional con una larga carrera y experiencia muy respetado hasta por el presidente por presidente su palabra es dura es una persona que se expresa enérgicamente cuando se expresa muy enérgicamente tiene un lenguaje mordaz porque realmente tiene un lenguaje mordaz este señor fíjense lo importante que la importancia que él ha adquirido dentro dentro de la sociedad norteamericana que él incluso creó hace aproximadamente dos años tres años creó él era una especie de locutor de Fox News tuvo problemas con la dirección de Fox News tuvo problemas también con la dirección de otro canal de televisión el Cuarto a la Bajada creo que era ABC si mal no recuerdo y él decidió por sí solo tomar el riesgo de crear su propio canal de televisión su canal de televisión inicial con el que él comenzó hace tres cuatro años atrás se llamaba Levin TV en ese canal de televisión ese señor reunió dos millones de suscriptores oiganlo bien suscriptores personas que pagan por ver el contenido que él genera eso es para que ustedes vean la importancia cultural que tiene el haber nacido en un país que desde uno es chiquito uno es pequeño le está enseñando a respetar la ley este señor creó ese canal de televisión después creó un canal un poco más grande con una alianza que hizo que se llama Conservatory Review TV y ahí estableció el sistema de suscripciones el número de suscriptores siguió incrementando llegó hasta las asombrosas cifras de dos millones de personas dos millones de personas que pagan por ver sus contenidos y ahora hizo una alianza con una compañía que se llama The Blaze y ahora tienen un canal que se llama The Blaze TV bueno muestro un momentico ahí The Blaze TV para que las personas lo vean el enlace que te mandé ok ese es The Blaze ese es el sitio web en el cual usted puede suscribirse y acceder a toda la programación que tienen en el canal básicamente es un canal de corte conservador este es un canal fundado por Mark Levine serio defensor de la constitución norteamericana como ya les dije gran conocedor es doctor en derecho constitucional ha sido asesor de dos presidencias y una persona muy respetada en el ámbito Donald Trump en Cruz cuando Mark Levine dice le hace una crítica a Donald Trump en cualquier momento que él decida hacerlo Donald Trump esta es una de las personas que Donald Trump escucha y presta atención a lo que dice por el valor del conocimiento que tiene el individuo y la valentía que tiene también el gnomo de ese la lengua y decir lo que tenga que decir este señor lo hace eso es un buen ejemplo que quiero decir con esto a los defensores nuevos que han estado llegando a los que ya ya tengan un tiempo y a los que quieren establecer programas sostenidos defendiendo la constitución si entienden inglés vayan a la página de Facebook de Mark Levine ahí hay muchos fragmentos de sus videos ustedes van a poder ver más o menos el estilo en que este señor crea los programas los contenidos él no tiene miedo a bajar el nivel como dice uno y explicar las cosas como hay que decirla sus enfoques políticos son brillantes y sus enfoques históricos más brillantes todavía lo cual quiere decir que este señor es un verdadero constitucionalista por todos los lados que se le mire es una persona que tiene el entrenamiento o ha estudiado derecho constitucional es una persona que ha participado en la vida política del país es una persona que ha decidido públicamente defender una constitución es una persona que incluso ya también se ha convertido en lo que decimos un youtuber tiene las cuatro características reunidas en una sola persona este es uno de los mejores constitucionalistas que yo conozco en los Estados Unidos entonces muchos nos critican o dicen que los constitucionalistas siempre están fajados unos con los otros no, no es que estemos fajados es que cuando usted está defendiendo la constitución está presentando argumentos que provienen de la propia ley la ley no admite términos medio es sí o es no no es que si tú cometes un delito eres medio culpable o medio inocente no, eres culpable o eres inocente no hay cosas intermedias y eso es lo que pasa en nuestras conversaciones cuando usted realmente empieza a meterse de lleno dentro de la constitución a buscar soluciones políticas a utilizar todas sus herramientas no hay soluciones intermedias usted tiene que hacer una cosa o la otra aquí no hay cosas en el medio aquí no puede haber ningún tipo de dubitación o cosa parecida a ver bueno, sí yo casi llego pero no llego no, no es que tiene que tiene que tomar una decisión y tiene que ser valiente con su decisión incluso aunque esté en minoría esas características que se necesitan para llegar a ser un verdadero constitucionalista un verdadero defensor todas esas de alguna manera tienen un buen ejemplo de Mark Levin lamentablemente no es de origen cubano es norteamericano pero ahí pueden ver lo que les estoy diciendo ¿quieren agregar algo en este fragmento mundéjar y urbano? no, yo quería decir que o vamos a dejarlo para el final ok, entonces bien parte de lo que estamos haciendo y continuando en la tónica esta de que muchas personas dicen que somos una secta que somos unos gritones que siempre estamos fajados que esto no hay quien lo entienda sí puede parecer puede parecer que sí de alguna manera pero hay algo que la gente no se está dando cuenta también que sucede con todos nosotros y es que nosotros aunque nos estemos matando a mordida al final todos retornamos unos a los otros por una razón muy sencilla porque los que realmente están defendiendo la constitución y la quieren poner en uso otra vez en Cuba tienen un objetivo bien definido bien claro y empiezan a echar ese tipo de discusiones personales a un costado y se empiezan a centrar en lo que se necesita la causa del pueblo cubano la causa de restituir esa constitución de volverla a poner en uso o volverla a poner en vigor ahora esto nos sucede a todos nosotros a mi juicio por una razón muy sencilla nuestra educación cívica fue insuficiente en la república y fue nula a partir del año 59 lo cual quiere decir que eso es lo que algo equivalente a esto que dicen muchas personas de que hemos sido adoctrinados no, no es que no es que hagamos sido solamente adoctrinados es que somos ignorantes políticos somos ignorantes políticos somos ignorantes constitucionales básicamente no sabemos ni que existen las constituciones muchas personas no saben ni que cosa es una constitución ni para qué le sirve y entonces por eso nos estamos metidos todos la nación entera en este gran problema ahora en los Estados Unidos y tengo que seguir comparando con los Estados Unidos en los últimos días ustedes han visto algo significativo y lo que han visto significativo es independientemente de toda esta gritería que se ha formado que si hay fraude o que no hay fraude hay personas que han salido a la calle a defender la constitución y la pregunta es ¿y quién los dirige? nadie nadie los dirige esas personas salen a la calle porque fueron desde pequeños intruidos para defender su constitución y eso es lo que han estado haciendo defendiendo su constitución en las calles ah que puede parecer excesivo que algunas de esas manifestaciones las personas salgan armados bueno quizás a nuestros ojos sea excesivo a los ojos de un verdadero norteamericano eso no es excesivo eso significa que ellos entienden perfectamente su constitución y están diciendo la república la defendemos con las armas con lo que sea la vamos a defender en una futura Cuba y esto es una visión de futuro también nosotros vamos a necesitar instituciones que estén chequeando incluso los abusos los posibles abusos o violaciones de los poderes del estado sobre sus ciudadanos en los estados unidos existen instituciones que se encargan de eso en Cuba eso es una de las cosas que yo no he visto todavía que hayan existido y que tuvieran la misión prioritaria de difundir entre toda la población cubana el apego a la legalidad el respeto a la ley y la defensa de la constitución por ejemplo en los estados unidos existe una institución que se llama Electronic Frontier Foundation EFF bueno ponga ahí un momentico la imagen el sitio para que la gente vea de qué estoy hablando para que no me vean hablando solamente sino para que vean de qué hablo bien esto es Electronic Frontier Foundation ¿a qué se dedica esta fundación? esta fundación es una fundación de corte constitucional o sea de tipo constitucional de defensa de la constitución especializada en defender la libertad de expresión de los ciudadanos norteamericanos ellos básicamente defienden eso es lo que defienden constantemente están atentos a todas y cada una de las leyes que se emiten a nivel gubernamental y cuando hay una ley que va en contra de la libertad de expresión inmediatamente arman un caso y lo presentan en las cortes la mayoría de los casos que han presentado señores los han ganado para beneficio de todos los ciudadanos norteamericanos esto una institución como esta en Cuba no recuerdo que existiera así que estamos empezando a ver lo que ellos han hecho aquí en los Estados Unidos para garantizar la defensa de la república otro ejemplo espérate Eduardo Eduardo muchas veces instituciones reciben gran si muchas de estas instituciones reciben gran pero son bien usados si 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 esto es una organización non propria abajo en la parte de abajo lo dice cubano ponme el segundo enlace hazme el favor quiero decir que muchas organizaciones cubanas reciben gran pero absolutamente ninguna organización que recibe gran defiende la constitución sin ninguna yo no conozco ninguna organización que se reciba gran que sus miembros sean defensores de la constitución y si eso no fuera importante no creo que en Estados Unidos lo hicieran por decir algo entonces hay que reflexionar sobre todo esto bueno mira que tenemos aquí esta es una de las organizaciones defensoras de la constitución más conocidas en los Estados Unidos de hecho si tenemos la suerte cuando digo si tenemos la suerte es que si estoy vivo y llego al final de todo esto de restituir la constitución en Cuba una de las aspiraciones del movimiento constitucionalista es crear una especie de fundación o organización no gubernamental que se encargue a la defensa de la difusión de la constitución vigente puede ser la del 40 puede ser una nueva y también a la promoción y la investigación seria de toda la historia del pueblo cubano la digamos la inspiración detrás de esa idea es justamente esta organización esta organización se llama Judicial Watch y aquí estamos hablando de grandes ligas con estos tipos no se juegan Judicial Watch es una organización también non-profit y básicamente ellos defienden todos y cada uno de los artículos de la constitución pero específicamente se centran en las violaciones del poder ejecutivo con los ciudadanos de los Estados Unidos estas son las personas que han estado encargados por ejemplo pelearon en corte para que liberaran todos los correos electrónicos famosos que existían en el disco duro de la computadora de Hillary Clinton cuando rompió los servidores y estas cosas estas son las personas que han estado detrás de la investigación de lo que sucedió realmente con esto que le hicieron a Trump de la colusión rusa y así estas personas siempre están en el ojo de la tormenta siempre han estado en el ojo de la tormenta porque estos persiguen cuando ven violaciones de la constitución seria a estos no se les escapa nada estos lo ponen en evidencia pública y van a donde tengan que ir a defender lo que haya que defender con respecto a los ciudadanos y a la no violación de la constitución estas son personas muy serias están hacen muchísimas investigaciones y todas son desde el punto de vista constitucional bueno ese creo que era el último enlace ¿no? si bien vuelve vuelve a ponernos a todos juntos en la pantalla ahí bueno lo que hemos visto hasta ahora es bien sencillo un constitucionalista es una persona que empieza a recibir un cierto entrenamiento por sí mismo quizás por sí mismo quizás porque empezó a estudiar leyes y que esa persona aprende a utilizar la constitución todos y cada uno de sus artículos no desecha nada de lo que tiene esa constitución y utilizando esa propia constitución empieza a encontrar y a buscar y a proponer soluciones políticas para el problema que tienen todos los cubanos a partir de proponer esas soluciones puede entonces empezar a trazar tácticas y estrategias como por ejemplo para derrotar a los castros como un constitucionalista es una sola persona pues necesita personas que le ayuden estas personas que le ayuden sus ayudantes son los defensores de la constitución y es como decía Mondeja un mecánico a veces necesita otro par de manos extra que le ayude a reparar un carro bueno eso es un defensor hablamos también de que un defensor bueno pues puede ser una persona que se dedica no solamente a divulgar la constitución o sea a defenderla sino también a buscar maneras de hacer que la constitución llegue a muchas más personas a este conocimiento y también hay personas que defienden la constitución que deciden rompen ese miedo escénico porque hay muchas personas que tienen miedo escénico y decide enrumbarse con lo que está haciendo defendiendo la constitución crear quizás un canal de youtube o una serie de transmisiones semanales diarias lo que sea actúan más como lo que nosotros decimos un youtuber y empieza a defender la constitución de estas tres cosas les hemos puesto ejemplos que quedan en la directa cuando publiquemos esto en el sitio web del movimiento vamos a poner todos los enlaces para que ustedes los puedan visitar y algunas otras cosas adicionales para que ustedes vean los ejemplos y lo estamos haciendo porque realmente necesitamos todo lo que hemos dicho aquí necesitamos buenos constitucionalistas personas personas que no tengan miedo a avanzar ideas aunque estén en minoría personas que estén dispuestos a soportar los embates de donde quiera que vengan porque lo que están defendiendo es la verdad hay que aprender a defender la constitución y la constitución básicamente es nuestra verdad porque es la que tenemos que reconocer personas que estén dispuestos a defender la constitución personas que entiendan que quizás pueden defender la constitución de una manera un poco más mediática a través de un canal en youtube en facebook lo que sea bueno pues estamos hablando aquí para que sepan que tienen buenos ejemplos de qué hacer y qué no hacer personas que decididamente dicen que apoya pero son personas que todavía no están claros qué es lo que se necesita y aquí quiero caer también en otro pequeño punto señores un constitucionalista un defensor de la constitución no tiene que apoyar específicamente a ningún gobierno o no tiene que defender específicamente disculpe lo dije mal defender a ningún gobierno en el momento que un constitucionalista un defensor de la constitución haga eso pierde la habilidad o la capacidad de ser crítico y este es el asunto veo muchas personas que se están fanatizando con el gobierno eso está mal el gobierno es una entidad que funciona por sí misma y que proviene en el caso que tenemos hoy en día proviene de la propia constitución el gobierno es un ser vivo independiente es un ente independiente que tiene que cumplir con lo que establece la constitución y someterse también a ella y el gobierno sus miembros son también iguales que nosotros son parte del pueblo porque al final el gobierno está constituido por personas que provienen del pueblo no sé veo personas y eso me ha llamado poderosamente la atención y básicamente ese es todo el motivo de esta directa que se paran donde quiera y se ponen los guantes de bolseo para afajarse por el gobierno miren eso si eso se necesita pero no de la manera que lo están haciendo porque cuando hagan eso el gobierno se vuelve complaciente ok y finalmente termina oyendo lo que lo que lo que le conviene o lo que le place o lo que quiere escuchar y en ese proceso perdemos todos porque en el momento que usted pierde esa capacidad crítica de decirle hoy lo hiciste bien hoy lo volviste a hacer bien hoy lo hiciste mal eso no está mal eso no se debe hacer en ese momento estamos empezando a hacer lo mismo que hizo la dictadura con todos nosotros nos estamos convirtiendo entonces en los aliados de lo mal hecho eso está mal sin contar con que muchas veces nos ponemos a defender cosas que ni saben o no entendemos bien que es lo que estamos defendiendo o argumentando hemos criticado muchísimas veces para no decir nombres concretos a la llamada oposición rosa porque cuando hacemos una directa aparece esto que nosotros llamamos el troll la ciberclar y todas las porquerías estas y empieza a meternos ruidos en las directas esas personas lo que están haciendo es defendiendo aquello y aquellos se sienten complacidos con tener ese grupo de personas inútiles que a ultranza defienden una cosa sin poner argumentos lógicos sobre la mesa los constitucionalistas y los defensores de la constitución no deben caer en eso nosotros tenemos una herramienta común a todos y esa herramienta común a todos es justamente la constitución y por esa constitución tenemos que regirnos todos incluyendo el gobierno así sencillo es que se nos va la rosca en lo que decimos si muchas veces se nos va la rosca pero no hay que tener miedo señores de hecho si no somos capaces de expresar críticamente con respecto a un problema pues no vamos a nunca superar el problema vamos a seguirle dando vuelta el problema ahí como el perro que se muerde la cola porque porque está todo el mundo hablando lo mismo y todo el mundo se continúa en la conversación pero nadie viene y le da la cola al perro para ver si se abre la conversación y se acaba de resolver el problema y eso lo han estado haciendo por varios meses ya entonces por eso es que venimos con esto para que empiecen a entender los conceptos básicos otra vez los volvemos a traer sobre la mesa los volvemos a explicar los ponemos al alcance de todo y sirven para los que están hoy participando dentro de la causa constitucional de la restitución de la constitución y sirve también para los que lleguen nuevos porque eso también pasa hemos hablado muchísimo y cada vez que llega alguien nuevo piensa que está inventando el agua tibia no todavía nosotros mismos que empezamos en todo esto estamos inventando el agua tibia hay que ser modestos señores entonces no veo tampoco objetivo en que una persona que llegue nueva diga que está descubriendo que está proponiendo que está haciendo por primera vez y a veces yo los mire me tengo que reír pero eso nosotros hablamos en noviembre del 2018 entonces quiere decir que esas personas que incluso algunas de ellas nos han acompañado por mucho tiempo o no recuerdan lo que se habló hace ese tiempo que estoy diciendo o sencillamente nunca prestaron atención y ahora por fin decidieron sumarse pero no se acuerdan de que estamos hablando desde noviembre del año 2018 señores seamos serios seamos eficientes cuando uno uno invierte tiempo en desarrollar una idea tan compleja como esta de la restitución de una constitución encontrar los fundamentos políticos soluciones políticas fundamentos históricos y constitucionales para resolver un problema uno invierte muchísimo tiempo y la pregunta que sigue es por qué todos tienen que volver a perder al mismo tiempo párense encima de los hombros de todos los que ya han trabajado párense encima de los hombros de nosotros para que puedan llegar más alto para que se paren encima de nuestros hombros lo único que tienen que hacer es recoger todo lo que ya hicimos lo bueno y lo malo desechen lo que fue malo y continúen con lo que es bueno pero no se sigan matando a malos unos a los otros están perdiendo tiempo en discusiones triviales y lo único que hay que hacer es sentarse relajarse y pensar cómo se resuelve el problema constitucionalmente en Cuba desde de hecho les dije ya hace unos días lo voy a volver a repetir Eduardo solo por muy rápido que yo vaya no va a resolver el problema Mondeja el solo aunque me acompañe y vayamos muy rápido los dos no vamos a resolver el problema el urbano se suma y vamos los tres muy adelantados y aunque lleguemos cuatro cinco seis siete personas a lo que se necesita hacer quiere decir que nos adelantemos suficiente en todo lo que se necesita por lo menos intelectualmente hacer el trabajo entenderlo encontrar soluciones políticas y constitucionales a todo este gran problema aunque nos adelantemos mucho no lo podemos hacer solos ni vamos a poder llegar solos quiere decir que para llegar a la solución final tenemos que llegar todos juntos el gobierno constitucional solo no puede llegar a Cuba y hacer lo que dicen que quieren hacer el pueblo cubano solo no puede llegar por sí mismo a la solución tampoco y enterarse de que no saben nada de cómo se organiza la vida política y económica de un país mucho menos de qué cosa es una constitución tenemos que llegar todos al mismo tiempo nos guste o no nos guste es así sencillo y de eso se trata todo esto por eso surgió el movimiento sin jefe porque tenemos que llegar todos juntos al mismo tiempo así sencillo es le paso la palabra a ustedes señor a veces criticamos no hablo de vamos a suponer de somos más pero después estamos en un chat privado y hay gente que como uno es líder vienen como a congraciarse y hacer tierra somos más entonces yo en ese momento empiezo a defender por decirte a somos más en privado y dice pero bueno acá chico yo no te entiendo tú lo mismo lo critica lo que dice Eduardo necesitamos de todo el mundo nosotros no estamos para destruir a somos más para destruir a Ferrer nosotros estamos para que ellos entiendan lo que hay que hacer porque nosotros creemos que necesitamos a todo el mundo pero necesitamos con una estrategia correcta y la estrategia correcta sale analizando los errores del pasado entonces cuando criticamos es porque hemos analizado los errores del pasado si te estamos diciendo que esa lucha pacífica lo que hace es generar presos y generar corrupción tú tienes que buscar una solución no puedes seguir haciéndolo porque se te demuestra que estás haciéndolo de una forma incorrecta y si siguen haciéndolo de forma incorrecta el resultado va a ser el mismo te van a coger presos y te sueltas mira ya llega un momento que eso cae en la rutina yo me estaba dando cuenta hoy que habían dos personas presas creo que era Iliana y Alcántara oye eso lo publicaron ahí como eso ya es una rutina la gente ni comenta ni le importa porque dicen bueno hoy mañana pasaba y eso vuelve una rutina es decir es una simbiosis la simbiosis es por ejemplo la orquídea vive en una en una planta y la planta y hacen una simbiosis es una simbiosis con el castrismo viven unos de otros pero nosotros no necesitamos simbiosis necesitamos evolución evolucional no podemos usar la palabra revolución hacer una revolución porque revolución significa cambio porque ya me entra mala espina hablar coger esa palabra por lo tanto necesitamos una evolución política y miren hay que tener en cuenta la constitución tiene 286 artículos esto aplica para todas las constituciones pero en cada momento usted no puede usar los 286 artículos usted tiene que decir que momento estoy viviendo bueno estamos viviendo en un momento que hay que hacerle unas enmiendas a la constitución entonces usted tiene que decir que artículos hablan de enmienda a la constitución porque estamos viviendo el momento de la enmienda atráiganse entonces usted va a decir ah mira 285 y 286 perfecto estamos viviendo un momento de que ya Cuba es libre y hay una serie de cubanos que son ciudadanos de otro país y están preguntando cómo regresar a su país cómo volver a ser ciudadanos cubanos porque quieren ser ciudadanos cubanos usted no puede ir al artículo 286 y 285 porque eso es para las enmiendas usted tiene que buscar el artículo tal y el artículo 15 cuál es el otro el de naturalización y eso el artículo 15 ahora si hay una dictadura nadie va a hacer una constitución que diga si violan la constitución no hagan nada usted no haga nada si viola la constitución deja que los dictadores disfruten su vida no existe esa constitución en algún lugar tiene que haber algo que diga el que viole la constitución hay que sacarlo de ahí a la fuerza porque si la violó es porque lo hizo por la fuerza entonces busquen la constitución como hicimos nosotros tiene que haber algún lugar donde loco tiene que haber algún lugar donde eso exista y ahí está la cosa estamos en un momento que no podemos aplicar aquí hay gente fajándose porque si soy ciudadano que si no soy ciudadano señores ese no es el momento de esto el momento de buscar los artículos para derrotar a la dictadura lo primero es lo primero y si usted no hace lo primero ni viene lo segundo ni viene lo tercero ni viene lo cuarto entonces lo primero que hay que hacer es derrotar la dictadura y no se puede derrotar la dictadura con el 180 y el 149 eso es un absurdo hay gente que quiere derrotar la dictadura con el 180 y el 149 no porque esos artículos no son para eso esos artículos son para un momento de crisis constitucional pero hay democracia hay elecciones hay todo existe la república hay un momento de crisis es como cuando Richard Nixon Nixon renuncia el país seguía funcionando entiende entonces hay que ver hay que ubicarse pues el mini Eduardo habló una hora y cuando habló no había problema nada más empiezo a hablar ya ellos vienen corriendo con esto entonces el asunto es ese usted tiene que buscar que cada artículo es para un momento y todos los artículos de la constitución grámenes esto tienen el mismo valor legal pero no tienen el mismo uso en todos los momentos esa es la caja de herramienta usted tiene una caja de herramienta y si usted va a apretar un tornillo pues necesita un destornillador o una llave de eso usted no va a buscar un martillo porque le va a romper la rosca al tornillo ahora si es una puntilla lo más lógico es que use un martillo y entonces cada artículo es para cada momento eso es una cosa que no estamos entendiendo usted tiene que ver la situación que tenemos cuál es la situación que tenemos la situación que tenemos la situación la situación que tenemos la situación que tenemos es la siguiente tenemos una dictadura hay que tumbar la dictadura usted me puede hablar a mí de gobierno constitucional del artículo 180 del artículo 149 pero eso es lo segundo lo primero es lo primero grábense si no tumba la dictadura puede tener el gobierno constitucional más bonito y más lindo que usted tenga entonces por ahí hay muchas personas que se están bajando por el gobierno constitucional y ya ha llegado el momento que esto es perjudicial porque ya se han olvidado de la dictadura ya es para esas personas prácticamente el 70% de su cerebro es defender al gobierno constitucional y se han olvidado que hay una dictadura en sí que eso es un poco falta de sentido común porque lo primero es lo primero y si usted no hace lo primero no va a llegar lo segundo no va a llegar entonces lo primero cómo se resuelve tiene que tener una estrategia y esa dictadura ha demostrado miren a Cuba ha ido el Papa ha ido a Cuba fue el presidente a Cuba fue ni el Papa ni ni el Papa ni 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 Obama tenía más poder sobre Cuba sobre los Castro que 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 le daba la comida a ellos los mantenía habló con ellos para que hicieran como dice la glas no es decir la libertad de expresión que hicieran un proceso de tránsito a una democracia go 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 y cuando se fue go go al otro día ya Fidel estaba hablando mierda de go go pacho entonces señores esa dictadura no va a salir por la buena tienen que quitarse eso de la cabeza y tenemos que cambiar el paradigma a los cubanos ahora lo otro vamos a suponer que hicimos lo primero que hicimos lo primero tumbamos la dictadura ese gobierno que está ahí lo están convirtiendo en un partido de unas personas ese gobierno no es un gobierno partidista es un gobierno constitucional o lo que le quede de constitucional o lo tanto a ver si logro donde meterme porque es un gobierno es un gobierno que no se puede que no se puede dar el lujo de ser partidista no puede tener personas bloqueadas porque entonces el gobierno de los que me gustan de los que me dicen cositas bonitas entonces no eres el gobierno constitucional que está en la constitución ya no son el gobierno que está en la constitución son el partido constitucional que en Cuba existieron no sé no sé el tema del gobierno prefiero yo prefiero ni hablar del tema del gobierno porque eso un día vamos a dedicar una directa básicamente lo que queremos es y es lo que el objetivo básico de esta directa es explicar bien que las personas entiendan bien los roles porque eso es otra cosa aquí hay personas también que quieren defender la constitución quieren ser del gobierno quieren dar directa ser youtuber quiere decir que quieren estar en todos lados y la realidad práctica de la vida dice que uno no puede estar como dicen los cubanos en misa y en procesión usted tiene que estar en un lugar y el consejo personal de nosotros es quédese en el lugar que usted sea realmente competente y que se sienta bien porque de lo contrario lo hace todo mal trata de estar en todos los lugares lo hace todo mal y lo que no se está dando cuenta o no se da cuenta en ese momento que lo esté haciendo de que está atrasando o retrasando convirtiéndose en un lastre para el resto de las otras personas que están trabajando en este mismo momento la confusión es tan grande o sea se ha creado una confusión tan grande y los componentes de esa confusión vienen de muchos lugares pero sin embargo hay que seguir trabajando no podemos seguir la discusión digamos tonta de si el gobierno es si el gobierno no es señores demostrar que el gobierno no es se puede hacer que el gobierno es constitucional demostrar que el gobierno ha cometido errores también se puede hacer pero ustedes también tienen que entender que hay que darle un espacio a todo el mundo para hacer lo que le toca hacer el gobierno el gobierno tiene un rol el movimiento constitucional tiene otro rol los miembros del movimiento tienen un rol específico cada uno y cada uno toma ese rol porque ese es el rol en el que se sienten cómodos y porque también se sienten competentes yo no hago nada ahora siendo parte del movimiento constitucional y querer también ser no sé el ministro de del espacio del gobierno constitucional eso no es posible de eso Eduardo de eso quería hablar porque el que pertenece al gobierno no es defensor de la constitución no es un constitucionalista si no es un ministro si no es alguien ejecutivo entonces están confundiendo las cosas los constitucionalistas son el equivalente fíjate que la constitución de Estados Unidos a mí eso me sorprendió cuando me metí en este rollo dice we the people nosotros el pueblo esta constitución es de nosotros no es del gobierno correcto tú no tienes que defender al gobierno si haces eso estás cometiendo un error el gobierno tiene que defenderse él mismo tú tienes que defender la constitución y los constitucionalistas somos los guardianes los grabes esa palabra yo soy un guardián de la constitución uno que cuida por la constitución la constitución de Estados Unidos te lo dice we the people nosotros el pueblo esto es para nosotros el pueblo para cuidarnos del gobierno no es para adularle al gobierno porque los gobiernos la tiranía es el pueblo que permite al tirano y la constitución es para no permitir al tirano la tiranía es el mismo pueblo lo que lo permite y ya una vez que eso empieza te adotrinan esto te rompen lo que es la educación cívica y llega el momento que están muy confundidos los guardianes de la constitución del 40 no es el gobierno en este caso es un gobierno constitucional es un poco un guardián pero hay que supervisarlo hay que ponerle el ojo porque ya vemos lo que pasó y lo que está pasando que ellos no estaban adaptados porque no existía movimiento constitucionalista y cometieron errores por no existir personas eso es lo que llaman los americanos los checking balance es decir personas que que mantienen los los están chequeando para que se mantenga un balance que no se vaya todo de un lado que todo el poder no lo tenga un un grupo de personas y eso que decía de que están convirtiendo al gobierno en un partido es muy importante el gobierno no es un partido el gobierno es de todos los cubanos y no puede ir allí como se llama el sitio de Olga voces de Cuba a publicar cosas en un sitio del gobierno porque tú usted le estás dando un privilegio a un canal que es de un ciudadano que no es del gobierno no puedo ir yo a dar directo a un sitio del gobierno eso está mal son demasiados errores y te convierte en un partido no en un gobierno tú no tienes que tener preferencia por ningún ciudadano cualquier preferencia con un ciudadano eso se convierte en un partido y este tiene que ser un gobierno de todo el pueblo te guste o no te guste a Donald Trump no le gustan una pila de gente no le gusta Jorge ¿cómo se llama el de Univisión? Jorge Ramos Jorge Ramos no le gusta a Donald Trump y cuando lo ha votado no sé déjenle para atrás el casete a ver si se acuerda a Donald Trump no le gusta a Jorge Ramos y cuando lo ha votado de la Casa Blanca aquí en Estados Unidos se ha armado un tsunami un tsunami porque esto no es el que me gusta y el que no me gusta lo censuro no porque Donald Trump cuando sale electo es el presidente de todos los americanos de Jorge Ramos de la de Ocasio Cortés y de qué sé yo del que le gusta y no le gusta entonces no saben no sabemos no tenemos educación cívica y los que supuestamente se suponía que tuvieran educación cívica tampoco la tienen y aquí están los errores pero lo lo importante no es esto lo importante es aprender de los errores y rectificarlo y en la medida que los rectifiquemos honestamente de forma honesta porque aquí hay personas rectificando errores pero siguen por otro lado haciendo lo mismo nos vamos a enfocar en la dictadura porque ahora estamos enfocados en un proceso interno de los movimientos constitucionalistas un proceso evolutivo cuál es la ventaja que tenemos sobre los los llamados opositores que tenemos un factor común que ellos no tienen no existe factor común entre Somos Más Cuba decide Estado de Sá La Fantú ellos no tienen factor común entonces el día que ellos se fajan ya no se no se unen más pero nosotros no podemos podemos discutir oye Mondejar cosas serias yo quería decir aprovechate que se pase el tema porque mira hoy he estado yo en una directa y se hablaban de que decían que esos comentarios no eran reales y por un comentario una discusión en que se formó y es verdad que el gobierno constitucional desde la página hace comentarios y cosas que realmente no van acorde a lo que representa un gobierno constitucional de transición que debe ser imparcial con todas las cosas y con todo el mundo mira este comentario es respondiendo alguien hace un un comentario como que alegando que el el movimiento San Isidro con el cual nosotros también hacemos crítica el movimiento San Isidro pero nosotros no somos el gobierno ¿entiende? y entonces ellos le responden a la persona que sale hablando bien del movimiento San Isidro y ellos le ponen Roberto Castelón investigue primero las funciones de esos jóvenes o sea está refiriéndose al movimiento San Isidro y hoy el gobierno constitucional diciendo que investigue las funciones de los jóvenes del movimiento San Isidro y luego comparemos con los jóvenes del partido martiano cubano y verá una gran diferencia no trate de desinformar ¿entiendes? eso ahí hay una parcialidad y ahí fue cuando yo me empecé a asustar y dije ¿qué va? yo aquí ¿entiendes? mientras esto no cambie y no hay un cambio radical una revolución dentro de eso el gobierno conmigo no pueden contar bueno y bueno no me abuelo de gente que hay detrás tampoco bueno pásanos en grande la pantalla ya de todas maneras quería quería decir no lo dije al principio pero sí quería decir que el objetivo básico de la directa era primero no tenemos interés en hacer de esto una súper directa una mega directa decidimos empezar por aquí y vamos a continuar con más y bastante seguido en estos días porque primero tenemos que decir también que hemos estado bien ocupados ¿en qué hemos estado ocupados? bueno hemos estado ocupados en el asunto este de seguir difundiendo y creando grupos para la constitución dentro de Cuba pero también han llegado dos o tres tareas adicionales y una de esas tareas adicionales los resultados prácticos lo van a empezar a ver en breve a ver si frenamos estas estas discusiones baldías porque son discusiones baldías son discusiones en las que las personas están discutiendo incluso sin haberse leído la constitución y sin entender lo que dice la propia constitución vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por poner todo lo que hemos estado haciendo en los últimos días digamos que aproximadamente como 15 o 20 días hemos estado trabajando vamos a hacerlo accesible a todos de manera que todos lo puedan utilizar y de esta manera también queremos como empezar a hacer las directas que vienen en los próximos días incluyendo estas directas más cortas y que sirvan de referencia que ustedes puedan decir deja ver qué cosa es un constitucionalista la pone que sea una directa que dure no sé 30 40 minutos más o menos vamos por ahí ya y que la puedan ver rápidamente una directa que no voy a anunciar el tema todavía pero que viene ya en breve y viene un conjunto de directas más y vamos a empezar aclarando algunos conceptos básicos como mismo hicimos hoy con lo que es el constitucionalista lo que es el defensor las instituciones este problema que se genera de personas que quieren estar en todos lados quieren estar aquí allá no se puede cuando usted haga eso lo que está haciendo es retrasándolo todo también una especie de llamado porque eso es básicamente también lo que hay aquí en esto una especie de llamado a retirarnos un poco y dejar que una entidad como es el gobierno que recobren su aliento que recobren el aliento que puedan respirar por sí mismos porque está todo el mundo encima de ellos y ahora no se entiende si las las cosas que les están pidiendo son reales y concretas son justas si tienen alguna lógica pero al mismo tiempo no se están dando cuenta que haciendo eso todo el mundo encima de ellos no los están dejando trabajar entonces aquí hay que empezar a caballero aquí hay que empezar a pensar esto no significa que ahora venga no sé alguien y diga el gobierno es ilegal y que venga yo transcurriendo decir no el gobierno no es ilegal es que ese no es el tipo de conversación que se necesita eso se va a arreglar toda esa situación se va a arreglar ya desde ahora se los voy a decir todo eso tiene explicación ah que las explicaciones que se han dado hasta ahora son insuficientes es cierto que han faltado elementos sí también es cierto que hay personas que quizá han sido más responsables o menos responsables de que eso suceda sí también es cierto pero no se nos olvide nunca que en el fondo de todo esto estamos nosotros y todos nosotros somos cubanos y a los cubanos todos tienen el mismo factor común también aparte de la constitución somos tremendos gritones tremendos peleones saltamos a conclusiones sin pensarlo dos veces y cuando saltamos a conclusiones nos damos cuenta en el medio del salto que dejamos hasta el paracaídas así sencillo es caballero entonces esto es un llamado a volver y a continuar trabajando en lo que es importante no tengan miedo todo tiene solución todo absolutamente todo es así sencillo no queremos adelantar más ni queremos agrandar más la directa de verdad que tenemos muchísimas cosas para hablar con ustedes ya con muchos nuevos elementos muchas nuevas cosas para que puedan empezar a ver por dónde hemos estado andando nosotros no vamos a llegar hasta el final final de por donde finalmente andamos pero si podemos adelantar más quizás muchos de ustedes vayan a notar de que la conversación que viene lo que viene de aquí en adelante va a ser más complicada y eso es algo que no debemos tener miedo ya eso se lo estuve explicando al canario hace como un mes en una directa con Whitney no hay división lo que hay es evolución y esta evolución nos lleva a que ahora por ejemplo van a haber personas que se van a dedicar específicamente a defender la constitución y otras personas que van a continuar trabajando en otros roles en otras tareas que también son necesarias ¿por qué? porque se va esta conversación se va a empezar a complicar un poco más cada día aquí hay que empezar a empezar a soluciones políticas a empezar a pensar en el futuro qué es lo que se va a hacer cómo se va a hacer porque usted no puede llegar a improvisar y ese es todo el asunto y por eso estamos así medios desorganizados también todos discutiendo unos contra los otros como grupos de locos que es lo que dice la gente los constitucionalistas son todos locos no, no somos todos locos estamos sencillamente inviendo las ideas eso es todo Urbano, Mondeja yo por acá no tengo mucho más que decir en realidad si quieren agregar algo más para terminar no, quería decir que las bases del movimiento constitucionalista son esas que las personas no tengan un líder que sean personas independientes que cuestionen los argumentos que escuchan y entonces el que quiera eso que se vaya por un partido que ahí hay unanimidad ahí todo está organizado y hay un líder que lo decide todo entonces no va a haber discusión la discusión se acaba cuando el líder dice se callan todos que voy a hablar yo correcto ahora el movimiento constitucionalista hay líderes personas que se destacan más porque han profundizado en la idea dentro de un nivel hay otros líderes la sociedad siempre evolucionó a base de líderes en profesiones en ingeniería en ciencia en medicina en todas hay personas que van a ser líderes no tengan miedo que en política en constitucionalismo hayan líderes pero tienen que entender una cosa si no hay discusiones es porque hay una especie de dictadura así que no le tengan miedo que los constitucionalistas estén discutiendo lo malo de la discusión es que se se concentran tanto en la discusión que se olvidan que hay una dictadura y la discusión tiene que ser dominando la constitución para usarla como herramienta y para eso hay que hacerlo de forma flexible tirar la mano a la caja de herramientas y no tengan ni que mirar para la caja de herramientas y eso requiere como dicen los cubanos horas nalga eso no es que llegué hoy y ya me lo sé todo porque es un loco aquí en la casa que me tiene loco imagínate dice hay tres voces distintas yo quiero también participar urbano porque empecemos la directa entrar en contenido de interpretación de la constitución y cosas que van ya sabemos ya que vamos ahí pero si tú le sigues diciendo a la gente cómo venimos y qué es lo que viene pues la gente no sé a lo mejor quieren que nos sigamos aquí sentados hablando y no podemos estar toda la noche sentados hablando por eso te digo vamos a empezar en el chat hay alguien que dice que tiene una pregunta ¿cuál es la pregunta? José David haz la pregunta porque ya vamos casi a cerrar creo ya prácticamente yo estoy disponible para seguir hablando no no urbano pero acuérdate que esto es para que quede la directa de referencia porque siempre nos pasa lo mismo empezamos a hacer la directa de referencia y después nos ponemos a hablar y la directa se mete tres horas y eso no es lo que queremos queremos que quede como referencia para que la gente la pueda ver rápido no está bien damos a contestarle la pregunta a José David que la ponga en el chat entonces ustedes deciden lo que vamos a hacer si ya la cerramos o con no no terminamos aquí ya José David si estás ahí todavía por favor deja la pregunta ahora mismo para acabarte de responder porque mientras más largo se haga esto después nos obliga a nosotros a tener que editar el video para dejarlo en un tiempo una duración más o menos aceptarle para que todo el mundo la vea rápido ¿me entiendes? Ah bueno él hace una pregunta dice que quiero saber cuándo vamos a conocer al presidente de la constitución bueno bueno yo te voy a responder José David esto es fácil mira esa pregunta se las estás haciendo a las personas equivocadas es sencillo el presidente de la república pues nada pregúntale al gobierno pero yo te puedo decir por adelantado que ese señor saldrá cuando él considere y estime necesario ahora ¿cuándo va a ser? ah yo no sé ve y pregúntale a las personas del gobierno que incluso tienen su página en Facebook no nos pregunta a nosotros porque nosotros no trabajamos en el gobierno nosotros somos el movimiento constitucionalista somos parte del movimiento constitucionalista eso es todo lo que puedo decir pero si ya yo diría que el gobierno es una cosa y el movimiento constitucionalista es otra el día que usted empieza a trabajar por el gobierno usted dejó de ser de los movimientos constitucionalistas porque ahora hay otros si ahora hay otros claro hay que hablar de todo pero no importa no importa eso es un proceso evolutivo al final todo el mundo va a converger más o menos en las mismas ideas porque lo que está sucediendo es que hay movimientos constitucionalistas que están ahora hablando cosas que nosotros hablamos en el 2018 que si la carta de Morel que si la carta de Tarafa donde hablaba de para allá si pero básicamente son movimientos cívicos que hablan de la constitución y defienden la constitución porque es diferente ya explicamos que cosa es un constitucionalista y cuando aplicamos eso a lo que ese activismo que tienen ese tipo de movimientos no aplican como constitucionalistas si pero no nos vamos a meter en esa en discusión movimientos cívicos entiendes si pero no nos vamos a meter en discusiones teóricas lo que quiero decirte es que hay que coger y poner esas directas antiguas para que las personas vean que no están descubriendo el agua tibia que ya eso se habló hace dos años atrás se discutió entiende el caso por ejemplo de Morel si se quedaba con los castros era un traidor y si se iba era un traidor entonces son cosas de opinión pero bueno no vamos a meter en eso lo que quiero decirle es que hay que diferenciar el gobierno es el gobierno ahí estaban hablando de que Pizano era un constitucionalista no Pizano era parte del gobierno el movimiento constitucionalista se lo vuelvo a repetir son los guardianes de la constitución para que no la viole el gobierno o un dictador no es el gobierno los with the people en Estados Unidos no son el gobierno ya aquí se lo dijimos en la directa ahí Eduardo puso varios ejemplos en Estados Unidos de personas que no son del gobierno y le dicen le mandan bombas a Donald Trump y él se siente a escucharla porque sabe que si no escucha va a tener un problema va a cometer errores entonces no es que seamos más inteligentes sino que empezamos primero y si usted va a dar la vuelta una pista y yo salgo cinco minutos antes voy delante de usted por una razón de tiempo no es que yo sea más inteligente y usted más bruto eso no es el caso el caso es que nos dimos a la tarea primero es una cosa de sentido común que si tú empiezas primero debes ir delante ahora lo que decía Eduardo señor si ya nosotros pasamos el trabajo de hacer el conocimiento didáctico de buscar de ponerlos de explicarlo para que usted va a hacer el trabajo investigativo de nuevo pasar todo el proceso es decir es como que si usted va a la universidad usted va a estudiar ingeniería en ingeniería en industrial industrial y usted llega a la universidad y cuando usted llega le dicen mira la ley de Newton es esta hay un ruido ahí y la ley de Newton te sirve para esto y esto y usted dice no 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 a mí no me estés hablando de que yo voy a usar la ley de Newton para construir un puente que no se me va a caer para construir un avión para construir un carro no 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 yo quiero descubrir la ley de Newton y el profesor te va a decir pero para qué mi hijo si ya eso lo hizo Newton párate en la ley de Newton y mándame un cohete a la luna para qué tú te vas a poner a descubrir la ley de Newton si ya está eso eso también se usa porque ustedes creen que una compañía compra una patente ustedes creen que Facebook tenía necesidad de comprar la messenger o una patente porque porque Apple compra una patente si él tiene los ingenieros para hacer lo que él quiera Apple porque adelanta más rápido vas más rápido y te pones al nivel que necesitas de la competencia si tú vas a invertir tiempo en todo lo que ya está resuelto no vas a el ser humano es como una esponja tú tienes que llenarla de agua para que exprimirla y dé algo pero si ya te tienes el vaso de agua para que tú dices déjame ir al río buscar un vaso de agua si el vaso de agua lo tienes al lado entonces hay que entender que hay que apoyarse buscar el conocimiento que existe y a veces usted le da sus interpretaciones usted le da lo que usted quiera pero vamos a adelantar no vamos a empezar a armar discusiones por cosas que ya se debatieron ya hay alguna base mejor es un trabajo investigativo que ponerse a dar directa y directa y directa en un tema que se vuelve un círculo algo redondante este tema este tema este tema señora hay una dictadura enfóquense en la dictadura y la estrategia C40 es clara porque para tumbar la dictadura algo de que todo el mundo se olvida el vacío de poder y la transición y bueno ya la democracia la estrategia C40 es clara en todo eso la estrategia C40 no es algo que nosotros le imponemos a nadie es que si usted sigue el proceso que seguimos nosotros usted va a llegar seguro si es una persona inteligente a la misma conclusión que nosotros entonces pero las tácticas las puede hacer usted entiende la estrategia C40 que está basada en los errores que se cometieron en el pasado para no volver a cometerlo para no volver a repetirlo urbano bueno entonces Eduardo ¿quieres decir algo? no básicamente despedirme de ustedes y despedirme también de los que han estado por acá nos vemos en los próximos días ya saben ya que vamos a estar retornando con nuevos materiales nuevas cosas vamos a hacer como un pequeño alto ¿no? para porque no podemos seguir caminando caminando y no decirle a ustedes eh andamos por aquí o hemos llegado hasta aquí no no tenemos que empezar a hablar un poco más también y eso lo vamos a empezar a hacer ya a partir de hoy empezamos a hacer esto más sostenidamente ¿me entiendes? así que por mi parte buenas noches a ustedes a los dos y buenas noches a todos los que han estado por aquí y nos vemos en los próximos días y bien pronto no va a durar tanto ahora las directas ahora van a venir más frecuentes así que les dejo señor bueno hasta luego gracias igualmente entonces nos vemos sí bueno voy a cerrar ya voy a tumbarla directo vale chau chau